Hola, bienvenidos a Entrevistas de la Prensa Gráfica. Mi nombre es Ernesto Mejía, me acompaña mi colega Gabriel Campos, editor de la sección política. Y en esta ocasión vamos a entrevistar a los integrantes de la fórmula presidencial del partido Nuestro Tiempo, Luis Parada y Celia Medrano. Luis, Celia, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por este espacio que nos dan. Muy buenas tardes. Bien, solo como nota introductoria, Luis es abogado, fue militar, tiene estudios en una maestría en gobierno, un doctorado en derecho de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. Celia es periodista, defensora de derechos humanos de larga data. Tiene también estudios en derechos humanos en Ginebra, Suiza. Así que esta es la fórmula de nuestro tiempo. Durante un breve lapso, pareció que antes de que surgieran sus nombres, había la posibilidad de que sectores mucho más amplios de la oposición pudieran incluso correr como una candidatura única. Sin embargo, bueno, el Frente decidió ya distanciarse de la fórmula, al no más surgieron sus nombres y lo mismo hizo arena. ¿Estuvo en algún momento esa posibilidad de que la oposición realmente, porque fue como un momento y luego se fumó, no? ¿Existió esa posibilidad? ¿Estuvo sobre la mesa? Mira, nosotros, Celia y yo, a nosotros nos contactó la sociedad civil a través de un movimiento SUMAR, SUMAR por El Salvador, y no participamos en ninguna de las reuniones que tuvo la gente de SUMAR con los partidos políticos que sucedieron antes. Pero sí, cuando los dos juntos fuimos adoptados y llegamos a integrarnos al movimiento SUMAR, nos quedó claro que desde el principio el FMLN había dicho que ellos probablemente iban a tener, debido al deseo de sus bases, una candidatura propia. Arena también dijo lo mismo, sin cortar ninguna posibilidad de cooperar, de una alianza eventual, pero sin hablar de coaliciones. Eso tal vez ha quedado una idea errada de que se estaba pensando en una coalición para la parte presidencial. O sea, el esfuerzo de coaliciones estaba pensando más para la parte legislativa y la parte municipal. Entonces, yo creo que pensar de que, sí se pensó en que posiblemente podía haber una candidatura única, pero no era, no fue que hubo un compromiso inicial que después fue roto, sino que prácticamente esos dos partidos anunciaron que probablemente iban a tener que correr con sus propias candidaturas. Vamos no convocó a elecciones internas para las presidenciales, entonces por lo tanto no iba a participar. Así que por eso es que desde el principio se pensó que la propuesta de sociedad civil iba a ser integrada en nuestro tiempo, y que para nosotros ha sido, no solo porque era lo único, sino que era la mejor opción para integrarnos, y estamos muy contentos de habernos integrado a nuestro tiempo. ¿Consideran ustedes que esta división de candidaturas en los partidos de oposición puede llegar a afectar en el objetivo que se puede tener la oposición de este país, de sacar al presidente Bukele del poder? Es muy importante que las personas tengan diversidad de opciones, que no sean la de verse obligadas a votar por una única candidatura que es inconstitucional, que es ilegal. Si las personas solo tienen como única opción darle más poder al poder, va a crecer aún más el número que supera el 40% del total de electores en el país, que simplemente toman la decisión de ausentismo electoral o abstención en su voto. Partiendo de eso, la idea de que haya varias opciones dentro de lo poco que queda de la institucionalidad democrática en El Salvador, es fundamental. De fondo, es eso lo que nos estamos jugando. Dentro de poco, no importará si quienes sustentan el poder en casa presidencial sean populares o no, porque ya tendrán el poder total. Lo que se necesita es garantizar que haya control al poder. El poder enferma, el poder hace daño. Entonces, y la gente no es tonta, la gente sabe que darle más poder a quien ya tiene bastante poder, casi control total del país, le haría daño a la persona, lo terminaría de enfermar y le haría daño a todo el país y a la sociedad. Apelamos a ese grupo de gente que puede tomar la decisión de votar el día de las elecciones, independientemente de la apatía o el miedo que pueda tener por la condición actual de vigencia y avance del autoritarismo en El Salvador. Desde ese punto de vista, no es malo tener diferentes opciones que no sean la continuidad del autoritarismo en el país. Ahora, pero en términos estratégicos y a la luz de otros procesos parecidos, no solo aquí, como pasó en los 60, 70, la Unión Nacional Opositora, o en Nicaragua, por ejemplo, que han estado también tratando desde hace años de tener una candidatura única. En términos estratégicos me refiero a qué tan difícil creen que vuelva esta existencia de varias candidaturas que no logren llevar un caudal de voto suficiente para poder hacerle frente a la opción oficialista. Es importante insistir en la necesidad de que las personas venzan el miedo y venzan la apatía. En muchas ocasiones la apatía puede ser todavía más poderosa que el miedo. Si yo soy apático a las expectativas de poder lograr un cambio a través de mi voto, es algo mucho más fuerte que si yo tengo miedo de generar un cambio a través de mi voto. Porque si no soy apático a la posibilidad de usar el mecanismo electoral para hacer cambios, el miedo yo lo puedo ir superando en la medida que vea opciones. Y lo que representamos nosotros es una opción propuesta desde organizaciones de sociedad civil que está vehiculada a través de un partido político que en este caso es nuestro tiempo, que aceptó el reto de tener a dos miembros que no son militantes y que se han afiliado a este partido como representantes de esa articulación de organizaciones de sociedad civil y de organizaciones sociales. La unidad es fundamental. Si no se puede llevar un candidato único o una fórmula presidencial única que todavía yo no cerraría las puertas alrededor de eso, no significaría que esa es una mala noticia. Lo que sí no podemos darnos el lujo es de pelearnos entre nosotros. Eso sí afectaría un objetivo que es común, que es evitar el avance del autoritarismo en El Salvador. Usted acaba de mencionar que no cierra las puertas a presentar una candidatura única. Ya en entrevistas anteriores también el presidente de Arena, Carlos, había mencionado que tampoco cierra las puertas a que su fórmula presidencial pueda unirse con otra para poder presentar una candidatura única. ¿Qué tan abiertos están ustedes y qué tan abiertas están las organizaciones que ustedes representan para poder formalizar una candidatura única? Las puertas están abiertas. Son decisiones de los partidos políticos que son los que pueden realmente generar las condiciones para que eso se convierta en una figura legal de candidatura única. Sin embargo, las alianzas no solo se manifiestan a través de una candidatura única. Las alianzas electoralmente podrían plantearse como coalición, por ejemplo. Hay muy poco tiempo para lograr eso, pero sí a través de alianzas sectoriales que permitan que las personas tomen las decisiones. Y es eso lo que apostamos al final de cuentas, de que sean las personas, independientemente de los partidos políticos a los que pertenezcan, o que no tengan ninguna preferencia partidaria, que estén decepcionadas por la política electoral o no, con justa razón, el que tengan la opción de decidir al final de cuentas a través de articulaciones, alianzas o a través de la decisión final individual de cada quien de emitir un voto. En ese sentido, nuestra posición siempre va a estar abierta a la posibilidad de alianzas, siempre y cuando que las alianzas sean transparentes, del conocimiento público, no debajo de la mesa, y que además no sean canjeadas a la usanza de la vieja política que tiene hartas a las personas de cambiar puestos o canjear y negociar cuotas de poder para una persona que es candidateable y que tenga perspectivas. Esta fórmula no va a transigir en negociaciones de cuotas a cambio de apoyo de nadie. Una alianza tiene que ser en función de un proyecto de país, que es al que estamos apostando. ¿Y ya han tenido pláticas en ese sentido con algunos partidos políticos o con otras organizaciones que no estén apoyando directamente su candidatura? Muchas. Hemos tenido conversaciones en comunidades, hemos tenido conversaciones con organizaciones, con liderazgos sindicales, con liderazgos cooperativistas, con sectores de organizaciones que representan a sectores específicos. Tengo que comentarles que hay sectores que tienen un poco de temor. Por ejemplo, personas de comunidades que saben que si manifiestan una preferencia partidaria o una preferencia o una opción política que pusiese en determinado momento en riesgo la narrativa de que es imbatible la posibilidad de que no se dé una reelección inconstitucional en El Salvador, saben perfectamente que pueden ser instrumentalizados mecanismos como, por ejemplo, el régimen de excepción, ya con la finalidad política de usar este régimen y usar la fuerza militar y la fuerza policial como represalia para esas voces y para esas personas. No ponemos ni queremos poner en riesgo a nadie. Simplemente habrá muchas ocasiones en que los respaldos de las personas no necesariamente tengan que ser visibles porque no somos ingenuos de saber que estamos en una circunstancia donde hay un régimen de excepción que está siendo instrumentalizado para control social y con motivos políticos de avance a la intencionalidad de reelección presidencial y que muchas personas pudiesen sufrir represalias en determinado momento por apoyar abiertamente esta opción. ¿Puntualmente con ARENA, por ejemplo, han tenido algún acercamiento? O sea, en el sentido de que son ellos los que han también, como decía Gabriel, mostrado esa apertura. No sé si han tenido alguna plática. Nosotros, Celia y yo, no. Esas pláticas corresponde que la tengan los secretarios generales o presidentes de los partidos políticos. Y claro, nos van a consultar a nosotros cualquier cosa que estén hablando, pero hasta ahora no ha habido eso. Pero no, les corresponde a ellos hacer los acercamientos, no a nosotros. ¿Pero ellos sí los mantenían? No sé. No, no sé. Luis, hablaban de una reelección inconstitucional. Y hay muchas personas que lo mencionan dentro de la sociedad civil y dentro de la sociedad organizada. Bueno, hay quienes también mencionan que participar como candidatos y como fórmula presidencial ante una candidatura inconstitucional es validar esta candidatura. ¿Qué opinan ustedes? Contarles que yo estaba en una posición casi igual al tema de que participar en estas elecciones pudiera en determinado momento validar una intencionalidad de reelección presidencial, legitimarla más bien, pero tomando como base de que la única opción fuese esa y que todas las demás opciones, si acaso hubiera, fuesen orquestadas dentro del mismo oficialismo para ser favorables y respaldaran al final de cuentas, a partir de canjes y prebendas, un aval en la práctica a la reelección. Sin embargo, no esperaba yo que el país tuviese la madurez y que hubiese un partido político lo suficientemente maduro para entenderse como parte de un movimiento social y no como vanguardia de ese movimiento social o como dirigente único, mesiánico, de una articulación necesaria e indispensable entre sociedad civil, organizaciones sociales y un partido político donde el partido político es parte de ese movimiento, no quien lo vanguardiza. Cuando encontré esa posibilidad a partir de las sugerencias y la propuesta que generaron organizaciones sociales, me encontré con un proceso que ya llevaba casi dos años de estar intentando configurarse en dar una alternativa a la gente para estas elecciones. Y me di cuenta también que lo que es ilegítimo es la intencionalidad de la reelección presidencial, las elecciones y el derecho de las personas de participar en política y de candidatearse como alternativa. Si no está de acuerdo en cómo se están haciendo las cosas por parte de un gobernante determinado, es un derecho que debe de hacerse valer. Derecho humano que no se pelea, se pierde. El derecho humano que no se defiende, se pierde. Y en este caso, el abstenernos es ceder nuestro derecho en función de ser permeados, haber sido permeados al fatalismo de que la reelección inconstitucional es imbatible. Podemos demostrar lo contrario y por eso estamos aquí. Celia, le he escuchado decir en algunas entrevistas que la popularidad de Bukele no es tan alta como la que se vende. Digamos, como la que se pregona. A pesar de que hay varias encuestas que han medido y que han coincidido básicamente en los números, ¿de dónde previene la conclusión a la que llega usted? En primer lugar, de las mismas encuestas. Cuando uno revisa, por ejemplo, encuestas que plantean que hay un 80, 90% de aceptación al presidente, esas mismas encuestas dicen que esa aceptación no es necesariamente a su partido político, que ni siquiera participó en las elecciones del 2019 en la que él fue electo respetando las reglas del juego, que ahora ha violentado totalmente. Las mismas encuestas nos indican también que hay más de 40% de personas que no se identifican con ningún partido político, pero que son personas que estarían dispuestas a votar si se les presenta alternativa de perfiles de las personas, cuando vean que hay un acuerpamiento y un trabajo de alianzas suficientemente amplio que les permita garantizarles de que no será centralizado el poder con más poder y son personas que pueden estar preocupadas. También las mismas encuestas lo dicen. La preocupación de las personas de que debe de haber equilibrio. Por eso creemos que ofrecer ese equilibrio al poder es el que permitiría que ese más del 40% que no se identifica prácticamente con nada, si tome la decisión de ir a votar. Y ese 40% es mayor que el apoyo a los partidos políticos, incluyendo el partido político que representa al presidente. Luis, ¿qué tanta confianza tienen ustedes en las reglas del juego ahorita y en la posición que está jugando el TSE en este momento, que ha sido una entidad que más que tribunal ha sido más ejecutoria, o por lo menos esas son las voces que se escuchan desde la sociedad civil, que ha sido un tribunal que teniendo las condiciones para detener una candidatura que se ve a claras luces, inconstitucional, todavía no ha sentado una postura? ¿Qué tanta confianza tienen ustedes en las reglas del juego? Sí, las reglas del juego han sido alteradas básicamente desde el 1 de mayo del 2021, cuando la asamblea legislativa actual, en su primer día, destituye inconstitucionalmente a los miembros de la sala de lo constitucional. Esa fue la primera alteración de las reglas del juego y fue una alteración seria, en el sentido de que los que van a interpretar la constitución son de por sí también ilegítimos e inconstitucionales. Entonces, para mí, cualquier resolución que saque la sala actual es una resolución ilegítima a la cual no se le debe ninguna deferencia de cumplimiento. El Tribunal Supremo Electoral hasta ahora no ha dado ninguna señal de que vaya a ejercer su papel como órgano garante de que se sigan las reglas constitucionales que han sido violentadas por esta sala inconstitucional. Pero la verdad que cada ciudadano, sabiendo que existe una sala inconstitucional que fue formada inconstitucionalmente, incluso hay una resolución de la sala que fue destituida antes que la destituyeran, diciendo que ese proceso que se estaba haciendo era inconstitucional. Creo que cada uno, y yo le hago un llamado al Tribunal Supremo Electoral para que haga uso de sus facultades legales y constitucionales para leer la constitución y ver que ni siquiera debería de aceptar esa candidatura cuando le llegue. Porque la constitución, incluso el texto, la prohibición de la reelección ha estado en constituciones anteriores. Lo que cambió en esta constitución es que ahora ya no se dice no podrá ser presidente de la república y se ponía el que hubiera ejercido la presidencia por seis meses o más, por más de seis meses en el periodo de la medalla anterior. Ahora ese examen ya no es para ser presidente de la república sino que se hace antes, que ni siquiera puede ser candidato a la presidencia. Y eso está claro al ver el dictamen de la comisión redactora de la constitución a la cual la constitución misma hace referencia al final de la constitución como una de las bases para interpretar la constitución. Y además es consecuente con los demás artículos. Si se permitiera una reelección o una segunda elección cuando se ha ejercido ya la presidencia más de seis meses en el periodo de medalla anterior, uno esperaría que cuando otro artículo de la constitución habla que la alternancia en el ejercicio de la presidencia de la república es fundamental para la democracia y que incluso penaliza con la pérdida de los derechos ciudadanos a cualquiera que la fomente, incluyendo al actual presidente. Él ya violentó, él ya prácticamente debería de no tener derechos ciudadanos. El vicepresidente, también el partido político que hizo esa elección interna, también todos los funcionarios actuales que hayan apoyado una reelección institucional ya de por sí incurrieron en la pena de perder sus derechos ciudadanos. Entonces, si ese artículo contemplara dos periodos, diría la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia después de un máximo de dos periodos es esencial y todo lo demás que dice. Pero no, dice alternabilidad sin mencionar dos periodos. O sea que no sería congruente con una interpretación jalada del artículo 152 que te dice que quien haya ejercido la presidencia más de seis meses en el periodo de mediados anterior no puede ni siquiera ser candidato. Ahí se habla que el presidente actual podría renunciar los últimos seis meses o que podría pedir una licencia. Eso es una falacia. Él ya está inhabilitado por la Constitución para poder ser candidato ni siquiera para presidente en el siguiente periodo porque ya ejerció la presidencia por más de seis meses en este periodo. Eso debe ser claro para cualquiera salvadoreño y yo invito al Tribunal Supremo Electoral a que no incurran ellos en perder sus propios derechos ciudadanos al avalar siquiera el intento de una candidatura para una reelección que es inconstitucional. Pero eso es claro. Entonces a lo que nos encaminamos aquí es a que si se escribe esa candidatura esa candidatura desde que nace ya nace inconstitucional, ilegal y legítima. Nosotros no vamos a reconocer al actual presidente como candidato, un candidato legítimo. Ese señor ya incurrió en una violación a la Constitución que es penalizada con la pérdida de los derechos ciudadanos. Entonces, por eso es que dice Celia es necesario que participemos. Es necesario que haya participación de una posición democrática porque la candidatura del actual presidente si es inscrita por el Tribunal Supremo Electoral va a haber nacido muerta porque es inconstitucional y eso no lo va a cambiar. Y si él llegase a ser inscrito y llegase a ganar la presidencia que ahora es demasiado temprano para decir que ya lo tiene asegurado porque no, nada está asegurado nada es seguro hasta que pase. Y nosotros podemos incidir bastante en el resultado también porque no vamos a estar pintados o sea, vamos a estar tratando de que la gente conozca los peligros inmensos para el futuro de El Salvador si se reelige una candidatura inconstitucional. Pero si esa candidatura se inscribe si gana las elecciones y quiere tomar posesión o sea, desde el momento en que quiere tomar posesión ese ya es un gobierno inconstitucional ilegítimo, inexistente que tiene que ser desconocido por todos los salvadoreños y eso que le quede claro al presidente actual que se le va a desconocer como presidente si sigue en su intento de reelegirse inconstitucionalmente y que deberían de buscar en ese partido alguien que sea que sea un candidato viable que pudiera ganar que no fuera inconstitucional el mismo vicepresidente de la república podría aspirar a ir de candidato a la presidencia siempre y cuando no ejerza la presidencia por más de seis meses o que no la ejerza ni un solo día en los últimos seis meses del periodo presidencial porque ese es otro requisito adicional, diferente pero cualquiera de los dos que incumpla como le digo el presidente actual ya falló con el primer requisito que ya ejerció la presidencia por más de seis meses entonces sí haría un llamado al tribunal supremo electoral para que no inscribe esa candidatura y que ellos no incurran en la sanción de perder sus derechos ciudadanos a la asamblea legislativa que ya deje de manosear las leyes electorales en el último año antes de de la elección que quitaron esa parte para poder precisamente estar manoseando pero aún con todos estos manoseos aún con todo esto nosotros la confianza la fe que tenemos es que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de la gravedad de la situación y del poder que tiene en su voto y que salga a votar y que si vota por nosotros excelente y si vota por otro candidato de un partido de oposición democrático que crea en la democracia que crea en la división de poder que crea en la constitución está bien pero que salga a votar que ejerza el derecho al voto y que vote por un candidato que cree en la constitución que no le miente al pueblo salvadoreño porque cuando el presidente actual como un requisito constitucional para ser presidente tuvo que levantar su mano y jurar de que iba a cumplir la constitución y si ahora está traicionando ese juramento que más no va a traicionar que ese juramento más solemne que puede hacer un presidente entonces eso es lo que yo te diría que le insto al tribunal supremo electoral a que cumpla con su función y que haga respetar la prohibición constitucional a la reelección ¿cómo evalúan el papel justamente de la institución del tribunal supremo no solo en el sentido de que no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de la candidatura sino en el hecho de estar avalando lo que decía Luis por ejemplo aceptando los cambios que ha estado haciendo la asamblea incluso más allá del tiempo establecido ¿cómo evalúan el papel en general del tribunal? Lo primero que nos parece es que no están seguros las afirmaciones de que tienen por hecho que van a ganar sin mayor problema una reelección inconstitucional el hecho de que se cambien las reglas del juego fuera del tiempo legalmente establecido para efectuar cambios solo representa dudas evidencia dudas y es el tribunal supremo electoral la instancia que debería de tener no solo la ética sino los arrestos para no responder a los grupos de poder que dominan casa presidencial un tribunal supremo electoral independiente que garantiza como cualquier árbitro que las reglas del juego se respeten y que no sean violentadas de manera ilegal es lo que garantiza que las personas confíen en el proceso basta vernos en nuestros vecinos si bien no está El Salvador en una misma situación que Guatemala pero en Guatemala ni siquiera dejaron que una inscripción que tenía altas opciones de ser una respuesta y ser aceptada popularmente como la del ex procurador de derechos humanos Roldán Rodas y la líder indígena Telma Cabrera ni siquiera los dejaron inscribirse abusando del poder que les da independientemente se recurra a argucios legales y procedimentales administrativos para impedirlo la gente dio respuesta y cuando se quitó esa propuesta y esa alternativa la sorpresa se dio con una alternativa que ni siquiera estaba con opciones con posibilidades según las encuestas y ahora lo que hacen es pretender cancelar ese partido detener a sus dirigentes algunos de sus dirigentes instrumentalizando el poder y el control de la institucionalidad para evitar una decisión popular y en Nicaragua otro país vecino ni siquiera permitieron que los nombres que se mencionaban como candidatos pudieran llegar a ser candidatos los detenían también con argucias institucionales en cuanto sus nombres surgían entonces la intencionalidad de las autoridades actuales de garantizarse el control total para evitar que cualquier voz popular diferente a su proyecto de relación inconstitucional de una relación inconstitucional pueda avanzar es instrumentalizar la institucionalidad para ello el tribunal supremo electoral ni siquiera debería de permitir la inscripción de una candidatura inconstitucional e ilegal persistir en esa intencionalidad pone realmente en cuestionamiento la transparencia y la independencia del árbitro en este proceso pero no es suficiente como para no avanzar en que las personas tengan garantizada una opción diferente para poder votar otro paso será defender ese voto y otro paso será defender los resultados de esa elección a partir de que se respete la voluntad popular recordemos que no solo es una votación presidencial es una votación para diputaciones y es una votación para municipios un mes después esto tiene que ser visto desde esa integralidad y poder dar respuestas en todos los niveles el candidato del partido nuestro tiempo para Cuscatlán por ejemplo Luis Figueroa es un excelente candidato y puede dar opciones en el marco municipal muy buenas y hemos constatado porque fuimos el fin de semana a Suchitoto a reunirnos con sectores que están apoyando esa candidatura en un planteamiento de que también hay mucha preocupación en esa área por agricultores por personas empresarias por personas jóvenes y personas vinculadas con el arte y la cultura que están preocupadas de que realmente si las reglas del juego serán respetadas o no no nos debe de inmovilizar de que haya señales bastante fuertes que nos están indicando de que el arbitrio de este partido no es imparcial esa situación solo podrá demostrarse en la medida de que seamos lo suficientemente fuertes para dar esas alternativas sostenerlas defender el voto y defender los resultados de esa votación en función de la voluntad popular ahora en un momento en que se está dando ese manuseo digamos de las instituciones que tanto temor pueda existir o que tanto temor tienen ustedes de que una vez se haya dado la elección digamos si no gana arrebate es decir porque tienen toda la institucionalidad del estado para hacerlo no sólo el tribunal supremo que puede hacer una elección amañada pero ya incluso el uso de la fuerza ¿verdad? tienen el control de la policía el control del ejército ¿qué tanto ustedes han contemplado ese escenario? Mucho sería una ingenuidad no saber y no tener presente de que si la voluntad popular no responde a la intencionalidad de la reelección inconstitucional se va a instrumentalizar el uso de la fuerza armada y de la policía por ejemplo con fines de ahogar cualquier voz que ponga en riesgo ese poder total que ya tienen y que quieren agenciarse de manera permanente tenemos que tomar las precauciones que eso implique y sin embargo para mí y lo dije ya hace unos minutos el principal problema a vencer es la apatía si superamos la apatía en el proceso y nos damos cuenta de que aún con la desconfianza que este sistema y ese control y el control total de esa institucionalidad nos está dictando con respecto al irrespeto de las reglas del juego y el cambio permanente a conveniencia de los que ya tienen poder de las reglas del juego nuestra inmovilización puede es así legitimar ese estado de cosas pero si logramos romper esa apatía podemos manejar de mejor manera el miedo y vencidas esos dos grandes obstáculos creemos que si podemos generar un proceso diferente sin cometer la ingenuidad de creer de que no van a hacer uso del control total que tienen tanto en la capacidad de atacarnos como personas como atacar a las organizaciones que son aliadas a este proceso el pretender cancelar ni siquiera inscribir a esta opción de fórmula presidencial si logran pensar si alcanzan a pensar que les puede representar un riesgo sin embargo juegan contra de ellos si activan procesos represivos si activan procesos de recurrir a argucias administrativas o procedimentales para obstaculizar esta propuesta ellos mismos están desdiciendo de la supuesta democracia que quieren lucir ante el pueblo salvadoreño y ante el mundo en este contexto y ante esa instrumentalización de la institucionalidad del estado y de la de muchos elementos contra la sociedad civil que se han dado en muchas ocasiones en el país ¿cómo ustedes van a financiar su campaña tomando en cuenta que hay muchos sectores que tienen miedo ante posibles represalias del estado? bueno contribuciones de la gente por las cantidades que sea lo que sí es que independientemente de la cantidad de una contribución individual no va a haber ningún comprometimiento de nuestros valores y principios de que vamos a comprometer alguna decisión que podamos tomar después ya desde el ejecutivo o en favor de algún contribuyente pero sí creo que vamos a tener que diseñar un sistema de colectar donaciones individuales por muy pequeñas que sean que al unirse todas juntas puedan darnos o sea nosotros no vamos a tener recursos para competir con los recursos del estado que están siendo utilizados por un presidente que se quiere reelegir inconsistencialmente vamos a poder competir con eso y no deberíamos de estar compitiendo con eso porque eso es ilegal mira aquí se han cometido tantas ilegalidades que al final de cuentas no van a alcanzar la lista angles y la cual todas las listas para llevárselo de encuentro a todos incluyendo la justicia salvadoreña y la justicia de otros países que han violentado recuérdense que ya en Estados Unidos ya en el distrito este de Nueva York en la corte federal ya hay acusaciones penales hay dos solo una de las de las cuales es conocida acá donde ya mencionan a funcionarios del gobierno actual como cómplices como partícipes de un pacto ilegal con pandillas que tiene repercusiones en Estados Unidos y que van eventualmente a ser acusados penalmente en Estados Unidos y hay otros funcionarios que están involucrados también entonces bastantes de las ilegalidades en que están incurriendo los funcionarios actuales van a tener repercusiones también penales para ellos por eso es que se quieren reelegir para continuar en el poder porque piensan que tienen inmunidad e impunidad mientras estén en el poder pero eso de todas formas no es eterno nosotros estamos aquí para evitar todo eso dándole una opción democrática a la gente si se piensa en una posibilidad de fraude yo les diría algo que he escuchado bastante que decir que voto masivo mata fraude y eso es cierto cuando la gente sale a votar masivamente y el por mucho fraude que quieran hacer no van a poder ocultar que la gente está descontenta y que la gente está votando en contra el gobierno nuestro reto es no solo indicar criticar y señalar las cosas ilegales las cosas malas en el tema económico por ejemplo en el tema político que están ligados el que crea que no hay una relación entre vivir en un sistema democrático de estado de derecho en que se respeta una estabilidad jurídica de las empresas que el que no entienda que eso tiene una relación directa con el precio de la comida de la canasta básica que la gente ya no puede pagar se está perdiendo de una parte interesante de la historia todo lo que la gente está bastante del incremento inflacionario en el costo de la canasta básica que la gente está sintiendo es un producto directo de las malas decisiones políticas y económicas que está tomando este gobierno pero nosotros vamos a ir mucho más allá nosotros vamos a presentar en su debido tiempo cuando comience la campaña propuestas concretas que van a solucionar el problema de los salvadoreños de una forma legal con la verdad con la razón y con la justicia entonces esa es básicamente la respuesta a tu pregunta ¿cómo romper la apatía que ustedes mencionan? ¿cómo hacer que se movilice esa gente que usualmente elección tras elección no sale a votar y que seguramente pues se está pensando que esta elección que viene no va a ser diferente? ¿cómo van ustedes a romper esa apatía? ¿cuál va a ser digamos el mensaje que van a proponer? Lo primero es la coherencia la gran debilidad de la actual gestión es su incoherencia atacan la corrupción y tienen casos ya documentados en donde tienen dentro de sus filas corrupción aún igual o peor que la que han criticado de gestiones anteriores es una incoherencia asegurarle y sembrar el miedo en las personas de que si no hay una relación inconstitucional e ilegal e ilegítima el régimen de excepción desaparecería y por lo tanto las pandillas saldrían otra vez a las calles a acosar y a atemorizar a las personas es un chantaje político pretender sembrar en las personas la idea de que si no continúa y si no acepta una reelección inconstitucional volverán a tener el escenario del que supuestamente actualmente están sintiendo de un indiscutible alivio a la situación de la criminalidad pero la gente no es tonta la gente no es ignorante la gente percibe de que esta sensación y percepción de seguridad actualmente no tiene las características suficientes para estar segura de que es sostenible y se le quiere vender la idea sembrarle el miedo de que si no hay reelección volverá a vivir la situación que ha vivido anteriormente eso es un chantaje político que hace del régimen de excepción el principal instrumento de propaganda y proselitismo electoral para la reelección inconstitucional entonces lo primero que hay que plantearse es precisamente eso cómo trabajar con las personas a partir de la coherencia y creemos de que una manera de romper la apatía es que las personas se den cuenta de que tienen opciones diferentes coherentes que no les dirán una cosa y harán otra la otra es relacionada con la preocupación real hacia la cotidianidad de las personas cómo es posible de que haya personas que estén tomando la decisión de restar un tiempo de comida en su presupuesto porque no les alcanza cómo es posible que se construya un muro alrededor de una instalación militar para estar protegidos de las inundaciones cuando crece por las lluvias un río y no se hayan preocupado de no afectar a la comunidad que está a la paz que ahora se inundaba y ahora se inunda el doble porque ese gran muro con mucho dinero construido con muchos recursos protege la instalación militar pero el agua ahora rebota en el muro y afecta y ha botado el pequeño muro que la comunidad tenía para protegerse y ahora sufren más las inundaciones y nos dice la gente de esa comunidad y los soldados burlándose cuando mira que estamos tratando de reparar nuestro muro con las piedras que se encuentran dentro del mismo río para salir adelante y nos indigna tanto no solo que su muro nos haya afectado más cada año por las inundaciones sino también nos indigna que se burlen de nosotros pero tenemos miedo de decirles algo tenemos miedo de reclamarles de que su muro nos está dañando y nos está afectando y que nos ofende nos indigna que se burlen de nosotros entonces en ese marco a esa gente es la gente que tenemos que llegar que no está muy interesada hoy por hoy en probablemente ni siquiera el tema constitucional mucha gente puede decir mire si es inconstitucional pero no me importa yo lo que quiero es tener garantizado el pan de cada día y la seguridad sin embargo cuando la gente se da cuenta de que su miedo es suficientemente fuerte que no puede protestar porque le han levantado un muro a la par de su comunidad que le está dañando gravemente es cuando se da cuenta la intencionalidad real del autoritarismo que estamos viviendo a esa gente es la que hay que llegar y cómo abordarán el tema justamente de la seguridad siendo el tema el principal tema que seguramente van a explotar que de hecho ya lo están explotando como el beneficio principal digamos que este gobierno le ha dado a la población supuestamente ya no es el principal problema las encuestas precisamente señalan de que el principal problema sentido por las salvadoreñas y los salvadoreños es el económico el económico familiar y cómo las personas pueden entender de que las decisiones políticas que se están tomando en materia económica están endeudándonos más nos están poniendo en una exposición de vulnerabilidad nos han dejado sin capacidad de soberanía y subsistencia de seguridad alimentaria y estamos en una situación de país que la comparación sería que estamos usando una tarjeta de crédito sin tener dinero para usar esa tarjeta de crédito estamos como personas pobres usando irresponsablemente una tarjeta de crédito endeudándonos cada vez más y endeudando al futuro del país esas personas son capaces de entender de que esa actitud irresponsable que se está tomando se está repercutiendo directamente en su economía y en su día a día y en ese marco la seguridad tiene dos aspectos decía hace unos minutos la gente no está percibiendo de que es sostenible esa seguridad no sabemos cómo se ha logrado aparte de que se ha permitido de que muchas personas inocentes estén muertas en la cárcel estén detenidas y privadas de libertad de manera injusta hay muchas personas que incluso están muriendo torturadas o muertas porque ni siquiera se les permitió tener acceso a medicamentos dentro de la cárcel son homicidios que no se contabilizan como homicidios en las cifras oficiales y en ese marco hay una situación muy preocupante si realmente sostenible o no esta seguridad y no sabemos cómo esta percepción de seguridad ha sido lograda ya se habló de funcionarios de la actual gestión gubernamental señalados nombrados en un proceso judicial en Estados Unidos activado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde hay responsabilidades que asumir y en ese marco no podemos ser irresponsables nosotros de plantear de que la seguridad es a cambio del sacrificio de derechos de otras personas y sobre todo personas inocentes que jamás debieron haber estado en una cárcel Luis usted es un salvadoreño radicado en Estados Unidos que que acercamientos ha tenido con la comunidad salvadoreña que bueno que ha jugado un papel importante en la consolidación del partido Nuevas Ideas ha tenido ya algún tipo de acercamiento con esta comunidad con la comunidad salvadoreña en Estados Unidos sí tanto Celia como yo viajamos a Estados Unidos en el área de Maryland en el área metropolitana de Washington ya tuvimos reuniones con diferentes grupos salvadoreños radicados allá a escuchar porque en ese momento estamos porque saben nosotros hemos tenido bastantes presentaciones de los problemas de El Salvador y todo eso pero las estadísticas no nos hablan tan poderosamente como escuchar directamente de las personas así que hemos estado pero específicamente en el área metropolitana de Washington escuchando de diferentes grupos de personas tanto individuales como agrupaciones de cuáles son sus preocupaciones e incorporarlas en nuestro listado de cosas que tenemos que incorporar en el plan de gobierno ¿Qué han escuchado? Dos cosas en este punto que son muy importantes de lo que hemos conversado con salvadoreños en el exterior con salvadoreñas en el exterior y es en primer lugar hay mucha preocupación con respecto a que el voto electrónico no garantice transparencia precisamente esas conversaciones a las que Luis hizo referencia todavía había la expectativa de que se contratara una empresa sin ninguna objeción con respecto a la garantía de que el voto electrónico sería respetado y sería adecuadamente y técnicamente infalible su cuestionamiento ahora que hay una empresa señalada y cuestionada en su capacidad real de garantizar que sea infalible y que sea incuestionable los resultados del voto en el exterior lo que hay es muchas voces de salvadoreños en el exterior que están planteando la necesidad de generar una iniciativa de defensa del voto en el exterior garante de que ese voto realmente sea de personas y no únicamente de documentos alguien nos contaba en Washington una persona salvadoreña que tiene DUI vencido pasaporte vencido pasaporte salvadoreño vigente y DUI salvadoreño vigente puede votar cuatro veces tomando en cuenta de que hay un mes de diferencia entre la votación que puede hacerse en Estados Unidos con la votación física acá pudiera usar su DUI vencido su pasaporte vencido acá y pudiera usar sus documentos también en los Estados Unidos pudiera tener cuatro votos y si hay preocupación de que la empresa que ha sido electa por parte del Tribunal Supremo Electoral no garantiza que ese tipo de irregularidades no sean detectadas corregidas eliminadas habrá un número de electores multiplicado hasta cuatro veces si tomamos por ejemplo el caso de esta persona salvadoreña en Washington que nos comentaba esa situación entonces partiendo de eso creemos de que los salvadoreños en el exterior pueden generar un movimiento muy fuerte independientemente de los partidos políticos de su simpatía encaminados a la defensa del voto analista Luis en su caso hace cinco años usted estuvo con la intención de participar en un proceso interno de ARENA también de cara a las elecciones presidenciales de 2019 entiendo que usted tuvo la intención de inscribirse como precandidato a la presidencia en ese momento ¿qué tanto cree usted que le puede pasar factura en este momento ese pasado de afiliación al partido ARENA tomando en cuenta cómo puede ser esto utilizado por parte del ejecutivo que busca hoy en día la reelección pues mira fue hace seis años en el 2017 yo creo que sería muy hipócrita de parte del ejecutivo actual querer utilizar mi membresía en un partido político que duró exactamente trece meses desde abril del 2017 hasta mayo del 2018 y duró trece meses porque no me quise salir inmediatamente pero la verdad mi militancia en el partido ARENA duró apenas cinco meses y después dejé pasar un tiempo prudencial para desafiliarme para no causar ningún problema pero ¿cómo va a tener alguna cara de decirme algo un candidato que además de ser inconstitucional que por lo tanto ya está fallando a su juramento ya perdió sus derechos ciudadanos pero que por ejemplo está cometiendo transfugismo al haberse postulado para el mismo cargo por un partido gana y ahora por otro partido nuevas ideas ¿qué ha pasado por cuántos partidos políticos? o sea FMLN gana nuevas ideas o sea ¿quién que ha negociado con las pandillas? bueno ese es otro tema aparte pero yo no creo que tenga ninguna cara para decirme algo o hacer al contrario yo creo que eso evidencia evidenció mi deseo de participar de una forma positiva en el futuro del país pero nunca fui ni siquiera tampoco no he sido ni siquiera funcionario de gobierno bajo la bandera de ningún partido político y él si ha sido alcalde con un partido político presidente con otro y ahora quiere ser presidente con otro o sea ya siendo funcionario así que no creo que debería al contrario mira yo creo que si no habría sido por esa participación en que la gente tuvo la oportunidad de conocerme escucharme en algunas entrevistas televisivas con medios escritos y radiales tal vez ni siquiera habrían pensado en mí para esta ocasión entonces yo creo que fue una buena preparación y una buena exposición yo lo vería como algo positivo así que no me preocupo una última pregunta de llegar al ejecutivo digamos que cuál sería la agenda mínima no sé si ya tienen dibujada algunos puntos que pensarían impulsar tal vez yo voy a empezar a decir mira una agenda mínima la agenda mínima son tres palabras que creo que ya mencioné anteriormente pero es gobernar con la verdad con la razón y con la justicia o sea esos son principios nuestra agenda mínima que va a ser que para todo lo que hagamos se va a regir en principios de honestidad tanto en no mentir como tampoco en no robar de aplicar el derecho a aplicar la justicia porque muchas veces eso se nos olvida pero tenemos que actuar dentro de los límites de la justicia y hacer justicia cumplir las leyes cumplir la constitución y ocupar la razón y eso que significa o sea que vamos a gobernar de una forma arbitraria verticalista por tweet hágase tal cosa al ministro y todo eso y vamos a no vamos a llegar a una forma autoritaria a gobernar sino que a una forma consensuada a escuchar las diferentes posiciones que puede haber y tratar de llegar por convencimiento a la mejor solución al final pues habrá necesidad de tomar una decisión pero no va a ser una decisión impulsiva arbitraria como errática como han estado ocurriendo entonces quizás más que una agenda mínima te diría que la gran diferencia que van a ver los salvadoreños a partir del 1 de junio del 2024 si llegamos al ejecutivo va a ser un gobierno que sea diferente porque se va a basar en principios en realidades en verdad en la razón y la justicia en vez de pura propaganda eso respondemos a una iniciativa originada desde organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales de lo cual un partido político asume ser parte de ese movimiento social y canalizar a través de esa amplia representación una candidatura presidencial de una fórmula presidencial desde ese punto las mismas organizaciones sociales contribuyen desde una visión diferente de un liderazgo de la presidencia que no toma decisiones absolutas sin consultas creo que lo primero que debe de revisarse desde una perspectiva de agenda mínima es no trabajar sobre la base de la violentación de los derechos de otras personas justificar la violentación de derechos a otros a otras para conseguir objetivos políticos no debe de ser práctica de ningún gobierno y de ningún partido político y es un punto de agenda mínima fundamental respetar los derechos y la dignidad de las personas el otro punto es tomar decisiones a partir de la planificación no podemos improvisar decisiones de interés y de importancia nacional sobre todo en materia de economía por ejemplo sobre la base de la toma de decisiones que no están basadas en indagación en investigación en evidencia es un ABC de gobernanza de ejercicio de gobierno de ejercicio de política pública del cual hemos estado ausentes en los últimos años y un punto fundamental que debe de ser parte también de una agenda mínima que es temprano hablar de una plataforma apenas estamos empezando y no estamos construyendo una plataforma sobre la base de lo que Luis y yo vamos a acordar individualmente ni siquiera de lo que Luis y yo vamos a acordar con la dirigencia de nuestro tiempo debe de ser producto de una amplia consulta y participación ciudadana lo que pueda formularse como una propuesta de gobierno sin embargo hay un tercer aspecto que se deduce de esto último que he señalado y es la participación la garantía de tomar decisiones basadas en evidencia en investigación en ejercicio de política pública que incluye la consulta a las personas sobre todo si esas personas serán afectadas por una decisión política determinada Luis Celia muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista y a los amigos lectores y suscriptores de la prensa gráfica punto com invitarlos a estar pendientes de los próximos productos de cara a las elecciones 2024 y suscriptores 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 y suscriptores